La unidad educativa Jacinta Valdivieso Vanegas realizó importante festejo por el Día del Niño. Los padres de familia participaron con distintos bailes. También se dio la hora loca. Bardi y sus amigos luego continuó el agasajo en sus respectivas aulas. La presidenta de la Comisión de Cultura Beatriz Barros dio a conocer el detalle del homenaje, la integración y participación de los padres de familia. Habló de los valores y dar amor a tener niños con éxitos en un futuro. Nosotros como docentes de aquí de nuestro plantel estamos orgullosos, nos sentimos felices de tener la participación de los padres de familia porque esto ayuda hasta para el mismo desarrollo de los niños y niñas que se juntan en este plantel porque sus padres están demostrando esa colaboración y que a ellos verdaderamente les interesa. Es algo muy bonito que de parte damos muchas gracias a todos los padres y madres que hoy han participado con sus números artísticos, sus canciones y eso conlleva la felicidad de los propios hijos y hijas de ellos. O sea, desde ese punto de vista se está dando un giro y es lo que verdaderamente siempre debió de ser así. Pues hoy, en este caso, en esta fecha que estamos celebrando, el Día del Niño, ellos se merecen ser homenajeados. Ya no que ellos, a pesar que si hay una interacción entre ellos, interactúan, pero eso es lo bonito. O sea, que los padres ahora demuestren ese interés hacia ellos y esperamos que siempre siga así porque de esta manera ellos se van a sentir queridos, amados y van a desarrollar con personas siendo seres humanos. Eso es lo que se necesita. Y que crezcan con amor para que puedan brindar amor. Caso contrario, pues vamos a tener en el futuro mujeres y hombres fríos, calculadores. Queremos cambiar nuestro mundo y eso esperamos. La directora de la Unidad Educativa, Margot Porras de Loaiza, felicitó la actuación de los padres de familia. Cada año lo hacen de mejor manera, ya que los niños son el presidente del cantón de la provincia y del país. Quienes fueron los que homenajearon y agasajaron, fueron los señores padres de familia y toda la planta docente de maestro. Tenía yo un programa extraordinario. Cada año los señores padres de familia contribuyen y hacen que este evento sea uno de los mejores. Vuelvo a repetir un programa extraordinario. Hubo la participación de ellos. Hubieron bailas sonclóricos, hubieron concursos. Hubieron un sinnúmero de cosas lindas que alegraron a nuestras niñas y a nuestros clientes. Eso es lo principal, eso es lo que nosotros perseguimos como maestras. Y trabajamos día a día para que haya la integración familiar. Hoy en la mañana, una mañana linda, feliz, contenta. Padres de familia, maestras, niños y niñas estudiantes. Y así es, hemos pasado muy, pero muy bonito. Como se debe de pasar, como debe de ser. Y como dicen las niñas y los niños, un programa IKIN. Así es, gracias. Muchas gracias a Pedro Oro y por favor, como noticiero, como empresa, dato cultural. Alguien, sigan con ustedes, por favor, cosechando la voz. Muchas gracias por hacernos el momento para que no. Y a ver si no participen también de esta gran celebración, como es la de Día del Mío. De la Unidad Educativa Jacinta Valdivieso Vanegas, Mauro López Teoro. Gracias. Gracias. Gracias.